Gana dinero y vende cuentas de Pokémon GO o compra cuentas de Pokémon GO con Pokémon super fuertes de distintos precios Es super confiable y el link está en la descripción Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video Y como lo vieron en el título, nuevo hack de Pokémon GO para la versión 0.37 o 1.7.0 de iOS Es para poder jugar sin caminar, usando un joystick con ubicación fácil Y lo mejor de todo, sin salir de tu casa ni moverte, ok? Es lo que mucha gente quiere Así que bueno, esto es lo que les voy a enseñar al día de hoy, ok? Para Android ya subió un método, pero hay gente que me dice que el método no les funciona muy bien Para todos esos de Android que quieran un nuevo método, revienten este video en likes Y yo buscaré otro nuevo método para Android que no sea el de Fake GPS o Fly GPS, ok? Voy a buscarles un nuevo método para toda esa gente que me dice No, es que se me cierro cualquier cosita, cualquier fallo que tengan Voy a buscarles un nuevo método A mi ese me funciona bien, pero si puedo encontrarles otro que a ustedes se les acomoda y les sirva Pues que mejor, pero de cualquier forma vamos a comenzar y vamos a hacer esto en Apple, ok? Como ya sabrán, ya salió de forma oficial en México la 1.7.0 que es la 0.37 Y ya está el nuevo hack, ok? Es con TutuApp, les voy a enseñar a cómo tenerlo porque algunos estaban revocándoles licencias Y les voy a explicar en qué consiste todo, ok? Así que bueno, primero que nada lo que deberemos hacer es abrir el TutuApp, ok? Que link se los voy a dejar en la descripción Ahí pasen al link donde dice TutuApp Y se lo van a tener que descargar Aquí les va a abrir el VIP, le vamos a dar a regular Y le vamos a dar al botoncito verde de la manzanita Le vamos a dar a instalar Y una vez que ya le hayan dado a instalar Lo que deberemos hacer será cerrarlo, ok? Ahí deberemos de esperar a que nos cargue Así que déjenme, lo paso rápidamente aquí Y vamos a esperar a que se nos descargue Ojo, es muy importante que no tengan Jailbreak ni Rute en su dispositivo, ok? Porque miren, yo tenía el Jailbreak de la 9.3.3 Y lo que pasaba era de que cuando abrías el Pokémon Go Se te crasheaba y te cerraba y no te abría, ok? Así que es muy importante que no tengan el Jailbreak Porque si tienen el Jailbreak no les va a servir Así que muy importante, no deben de tener Jailbreak Porque si tienen Jailbreak Así que recuerden chavos, si tienen Jailbreak no les va a funcionar Lo que tienen que hacer es borrar su Jailbreak Y una vez que hayan borrado su Jailbreak Ya pueden hacer esto, ok? Yo tenía Jailbreak Actualizar la última versión que salió Y con eso ya me funciona a la perfección, ok? Así que le vamos a dar aquí Si nos sale este mensajito, está bien Vamos a ir a configuración Vamos a darle a VPN, perfiles y dispositivos Y aquí a Fangenius le vamos a dar confiar, ok? Le vamos a dar que sí Vamos a entrar a la aplicación Y una vez que hayan entrado a la aplicación Le vamos a dar aquí que sí Vamos a irnos, uy Ahí estamos Nos vamos a ir a la última hojita Y vamos a darle al botón rojo Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a agarrar aquí Vamos a recargar Y nos tiene que salir Pokémon GO, ok? Si no le sale Lo buscan aquí en la lupita Porque luego puede que no les aparezca Así que miren Le vamos a dar aquí A este Vamos a ponerle Ok? Y se fijan que en la parte de arriba Nos diga 0.37.0 Así que oprimimos el botón verde De aquí abajito de descargar Y le vamos a dar a descargar, ok? Aquí le vamos a dar a instalar Y ahora nada más nos vamos a salir de aquí Aquí se nos empieza a poner Lo voy a poner en esta hoja Para que no les causa ningún problema Y nada más esperamos A que se nos descargue Y se nos instale, ok? Ok, como lo ven Aquí ya se me ha descargado el Pokémon GO Así que le vamos a picar Y si les dice algo del desarrollador Nada más hacen el mismo proceso, ok? Entran a ajustes A perfiles Y dispositivos Y le dan a confiar en la aplicación Puede que no se los pida Puede que sí Ahora recuerden Esta pantalla Luego se tarda algo en cargar Así que no se preocupen Nada más vamos a esperar tantito A que nos cargue Y con eso Vamos a entrar, ok? Si se les llega a congelar Nada más salgan de la aplicación Cierrenla completamente Y La vuelven a poner, ok? Porque luego Es un fallo que llega a tener Miren, aquí No se me ha trabado Le vamos a dar aquí A permitir que use nuestra ubicación Y le vamos a dar A entrar, ok? Ok, ya he permitido Y ahora vamos a esperar A que se nos cargue La skin Vamos a darle aquí A que sí Y vamos a dejar Que nos cargue Vamos a darle aquí a vale Y como lo ven Ya me ha aparecido aquí Y como lo ven Puedo jugar a la perfección Miren, vamos a atrapar rápidamente Un Pokémon Para que vean Que me sirve a la perfección Y bueno Les voy a dar un consejo Que a mí me sirve muchísimo Y yo creo que si se los enseño Les va a ayudar muchísimo Y les va a ser de gran ayuda, ok? Cuando aparezcan en esta posición Si ustedes lo que quieren es hacer Es subir mucho de nivel E ir a un lugar con muchas paradas O quieren tener un Dragonite O cualquier cosa Lo que tienen que hacer Es irse todo hacia arriba O sea Nos vamos a ir Ah, miren Ahorita lo voy a hacer Nada más déjenme Voy sacando por qué paradas Porque la verdad Que me va a hacer un poquito de Bueno, no me hacen tanta falta Pero bueno Vamos a seguir por aquí Vamos a seguirnos Vamos a agarrar todo esto Y vean Vamos a irnos todo de frente De frente De frente Ahora les voy a dar unos consejos Que les van a servir muchísimo Para que me entiendan Un poquito mejor A ver, miren Oye, es que vean Estas partes es donde hay Vean Hay dos poke paradas juntas Y eso está perfecto A ver Vamos a borrarnos algunas cositas Voy a probarlo tantito Para que vean que me sirve A la perfección Le vamos a dar a no permitir Vamos a tirar todo esto Vamos a tirar todas nuestras Bueno Que no tengo muchas pokeballs Porque yo todas las termino tirando siempre Y a ver En revivir Déjenme tiro unos 10 Así estamos bien Y con eso ya podemos agarrar más poke paradas Vean Es que les digo Aquí subes de nivel De forma bestial ¿Por qué? Porque si lo pueden notar Me aparecen muchísimas poke paradas Me aparecen muchísimas cosas Y es algo que la verdad Está demasiado bien De hecho nada más vean La cantidad de poke paradas Que hay por esta zona Pero ahorita les voy a enseñar una Porque hay gente que No le gusta teletransportarse Y bueno Ustedes vieron donde aparecí Y lo que estoy haciendo Básicamente Es irme todo Hacia lo rojo Miren Vamos a capturar Un pokemon Para que vean Que no hay ningún Ni un fallo Y ningún problema Vamos a A ver Vamos a agarrar a Labra No me deja agarrar a Labra No me deja A ver Vamos a agarrar a Labra Vean A ver Vamos a echarle Una valla Y le vamos a ver Que nivel tiene 86 Vamos a echarle una Super Ball Y ahí estamos Ok Buena cachada Y supongo que con eso Se quedará el Labra dentro Ok Ahorita les voy a decir La ubicación Donde los pokemons Están brutales Y hay una de poke paradas Gigantescas Para que suban De nivel Así que bueno Vamos a darle Como lo ven Me sale todo bien No tengo ningún problema Siempre apunten Hacia Que la flechita roja Siempre apunta hacia el norte Ok Es muy importante Que siempre la flechita roja Apunta hacia el norte Para que se puedan mover De la mejor forma Y aparte es la forma Más cómoda Porque así Los joysticks Te sirven a la perfección Y se mueven Hacia donde tú les vas dando Así que bueno Vamos a irnos Hacia arriba Vamos a irnos todos Hacia arriba Y cuando veamos el mar Ahí nos vamos a detener Y nos vamos a ir A la izquierda Ya les digo Esa ubicación Es la mejor ubicación De todas Porque ahí Ahí están las cosas Demasiado bien Así que bueno Vamos a ir Un poquito rapidito Para no perder Algo de tiempo Yo les recomiendo No se muevan Con mucha velocidad Porque Porque los pueden manear Así que miren Yo lo estoy haciendo Aquí nada más Por ustedes Es para enseñárselos Pero vean Vamos a irnos por aquí Ok Y aquí es la parte Donde está brutal En poke paradas Vean O sea Vean toda la de poke paradas Que hay Ok Vean todo eso Y ahí Aquí consigues un dragonite Super fácil No cuesta nada de trabajo Y vean Lo que yo hago Es irme Tomar todo este camino Dirigirme para la izquierda Y más o menos Al llegar a los matorrales O al campo Ahí me regreso Pero vean Hay una de poke paradas Brutal Vean Y casi todas las poke paradas De ese muelle Que les acabo de enseñar Todas Pero todas las poke paradas Tienen Inciensos activados Ok Siempre Tienen los eos activados Y estas cositas Que sirven a la perfección Y vean Aquí estamos en los matorrales Para que me entiendan Y vean Nos seguimos un poco más Nos seguimos Nos seguimos Nos seguimos Y como lo pueden ver Hasta esta parte Es donde yo me detengo De hecho Aquí en esta zona Es la que siempre juego Siempre juego por esta zona Y aquí Hay un nido de squarrel Y un nido De dragonite También Así que Es algo que está demasiado bien Y bueno Si supone que me iban a banear Porque me he movido Demasiado rápido Pero bueno Vean Lo brutal que está esta zona La verdad Que está bastante bien Y aquí siempre Hay una aparición Muy fuerte De squarrel De dragonites Bueno De dragonites No de gratinis Para conseguir su dragonite Y también de magigar O sea De aquí te hacen Los pokemons más poderosos Ok Así que bueno Eso era algo Como un plus Del video Que se los quería enseñar Para que vean Como funciona Y está perfecto Vean la de pokeparadas Que aparecen en esta zona Así que aquí Pueden hacérsela Súper bien Para conseguir Todo lo que necesitan De hecho Más que nada Para subir de nivel Está demasiado bien Así que chavos Espero les haya gustado Este video Les traje este Como plus Para que puedan Hacer más cositas Así que espero Les haya gustado Revienten Ese botón De likes Díganme su opinión En los comentarios Que tal les pareció El video No olviden Dejar su like Compartan el video Con sus amigos Revienten el botón De like Para que les traiga Un nuevo hack En android Lo voy a buscar Y cuando los encuentre Se los traigo Lo más pronto posible Si puedo hoy Hoy Pero bueno Era algo que quería decirles Así que bueno Sin más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete!